Ya han incrementado el número de cajas para usar con sus fichas de caja, así que este deck de Exodia se vuelve mucho más barato. También les damos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duolinks. Primero, para los nuevos que no sepan cómo conseguir a Exodia, este únicamente está por habilidad de Yu-Gi-Moto al subirlo a nivel 4. También, si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal, siempre estamos subiendo decks de anime. Y bueno, ya que tienes al personaje, ya la habilidad te va a poner las 5 partes de Exodia como cartas extras. Eso quiere decir que además de las 20 cartas, vas a tener otras 5, vas a tener 25 cartas. Y bueno, este deck, esta versión de Exodia, está haciendo uso muy bueno de las nuevas cartas que han agregado a las fichas de caja. Ya que al fin ya tenemos disponible cartas de consonancia gracias a Blackstone Rising. Se pueden ir directamente a las cajas, de hecho, el enlace del deck va a estar en la descripción. Ahí lo pueden abrir y pueden poner cómo obtener cada una de las cartas. Y luego ahí ven la cajita y más abajo les dice intercambiar con fichas de caja. Y ahí consiguen cada una de las cartas. Entonces, este es de Blackstone Rising y también la nueva carta de la Piedra Blanca de la Leyenda. Que se consigue en Stardust Acceleration, igual ya disponible con fichitas de caja. Muy bien, entonces, ahí están las cartas. Vale, regresando a lo que es el deck. Ya con estas dos vas a tener un robo extra. Bueno, 2x2 pues, vas a tirar la piedra y vas a robar dos cartas. Es un 2x2, pero la piedra al ser tirada al cementerio te va a sacar un Blue Ice. Por lo tanto, es un más 1 con eso. Y bueno, ya con el Blue Ice en la mano, podríamos tirarlo al cementerio con la carta de cantear. Vito, esta es la carta más cara porque es de una caja muy reciente. Sake of Galaxy. El cual es una mini caja. Y que sí le recomiendo tener por lo menos dos copias, así como yo tengo. Pero de preferencia tener las tres copias. Ya que es muy sencillo, gracias a esta combinación, tener un Blue Ice en mano. Pues sí, básicamente es la única carta cara para este deck. La única carta que prácticamente gastarás gemas. Digo prácticamente porque también tenemos el libro de la magia de conocimiento. El cual es de una bundle. Solamente existe una copia. Lo bueno de esto es que te incluye las cartas de la última caja. Dependiendo de cuando veas este video. Es el sobre que vas a abrir junto con esta bundle. Pero si te interesa el sobre que está actualmente, lo puedes conseguir. Ya las otras dos cartas de libros vienen en la mismita caja. Que es Vision of Ice. Igual caja vieja. Que ya está incluida en las fichas. Consiguen una copia de cada una de estas. Y lo genial de estas es que es también un más uno. Necesitamos mucho ese más uno. Ya que aquí en Duel Links empezamos con cuatro cartas. Y por lo tanto, si es el primer turno. Tener a Exode así o si necesitamos por lo menos tener cinco cartas en la mano. Entonces cualquiera de esas dos que saquemos. Una va a sacar a la otra. Y el otro, el segundo que saques, va a buscar esta carta. Una vez que actives esta, tiras al cementerio al monstruo. Y robas otras dos cartas. Entonces básicamente es una aceleración muy buena. Ya que uno te quita otra carta. Luego esta otra carta, te quita otra carta. Y luego esta te roba dos. O sea, una por dos. Al final termina siendo un más uno. Pero reduciste tu deck muy bien. Otras cartas. El camufrito. Que esta es por tickets. Ya que era parte de un evento antiguo. Entonces seguramente en algún ticket común y corriente lo van a encontrar. Y también tenemos el hacia el vacío. Que también es caja vieja. Por lo tanto, con fiches de caja lo pueden obtener. Eso simplemente es un uno por uno. Y las últimas dos cartas son las que se pueden cambiar. Golpe de haces. No lo recomiendo tanto porque depende de la suerte. Igual es un más uno. Pero es al azar. Puede ser que es un cero. O sea, que es un menos uno más bien. Por eso no es tan recomendable. Pero pueden rellenar su deck con dos copias de esta. En todo caso. Esta es la que quitaría si tuviera la tercera copia de canjear. Y la última carta. Igual otra carta que es un poco cara. Pero que ya la ha reimpreso varias veces. Creo que es de una Selection Box también. Pero no me acuerdo de la última Selection Box. O no. Es de una Super Mini. Algo así. Entonces sí. Ha estado reimpresa en varias Selection Box. Por lo tanto, estoy seguro que muchos la van a tener. Si es que ya han abierto Selection Box. Y lo genial de esto es que es una de las últimas cartas. Que vamos a usar en caso de emergencia. En caso de que ya no podamos seguir robando. Ah, ok. Usamos esta cosa. Y ya esta nos permite ver tres cartas. Y dependiendo de cuál nos sirva más para seguir robando. Es la que vamos a agarrar. Por eso es que sí la recomiendo mucho. Pero en todo caso, la pueden sustituir. Y listo. Ese es el deck. El objetivo es robar Exodia en el primer turno. Básicamente hacer un FTK. Aunque no sé si Exodia se considere un kill. Supongo que sería más bien un FTE. First turn Exodia. Y bueno. A diferencia de otros decks FTK. Como por ejemplo el de la enfermera. Este sí le sufre un poco más. Porque necesitas más combinaciones de cartas. Entonces simplemente se los recomiendo. Para divertirse un rato. Por eso es que me esperé a que subieran. El número de cajas de las fichas. Para que fuera mucho más barata. Y se pudieran armárselo fácilmente. Vale. Ahora sí familia. Los dejaré con las repeticiones. Ahí se muestra la consistencia. Pero se divierten. Vámonos al primer duelo. Creo que casi todos los duelos voy segundo. Por cierto. Para quienes pregunten de fundas y tableros. Casi todas las fundas y tableros que tengo en el primer mundo. Son de eventos muy antiguos. Que prácticamente es imposible volver a conseguir sus fundas y tableros. Esperemos que algún día Konami ponga en venta. Dichas fundas y tableros. Pero bueno. Empieza el Blue Ice. Empieza con. Ah. Es un sincro. Vale. No es crónicas de batalla. Entonces empezamos con. Hacia el vacío. Robamos una carta. Camufrito. A ese aquí de efecto. Se destruye para robar otra. Ya no tenemos más. Así que estamos obligados a sí o sí usar olla de dualidad. A ver qué sacamos. Si sacamos una piedra. Usamos cartas de resonancias. Pero si sacamos un Blue Ice. Como ahorita está mostrando la carta. Podemos usar. Blue Ice hacia el vacío. Y Blue Ice. Entonces Blue Ice es lo mejor. Para robar dos cartas. Aprovechar de una vez. Vale. Ahora sí. Primero que nada. Siempre que saquen alguno de estos. Es lo primerito que tienen que hacer. Y también. Cuando saquen piedras. Es lo siguiente que tienen que hacer. De hecho. Creo que ahorita van a ver la. El combo. Primero sacamos esta. Luego buscamos otra. Simplemente para cerrar al deck. Pero antes de hacer este robo doble. Voy a tirar la piedra. Con las cartas de consonancias. Para asegurar. Robar un Blue Ice. Ahora sí. La consonancia. Y esto más que nada. Porque esto es una búsqueda. Entonces el otro es robo al azar. Entonces como uno quería robar los Blue Ice. Mejor sacarlo con la piedra. Vale. Ahora sí. Robamos. Tenemos otra carta de consonancias. Robamos. Se activa la piedra. Pero ya no hay más Blue Ice. Por eso es que decía lo anterior. Aquí vamos hacia el vacío. Ya no tenemos más jugada. Así que dependemos de la suerte de golpe de haces. Ojitos. Si tienen la tercera copia del otro. Aquí es donde robaríamos dos cartas de otra manera. Cartas de consonancias. Robamos más. Y ahora sí. Exodia. El prohibido. Y qué mejor forma que contra un Blue Ice. Contra un Colvo. Adiós, Kaiba. El monte de mi abuelo no tiene cartas patéticas, Kaiba. Siguiente duelo. Vamos a subir de rango. Nada más para que vean que sí se puede subir de rango con estas cosas. Pero yo creo que a lo mucho. Platino. Platino si llegas. También podrías llegar a Leyenda. Pero ya con un poquito más de trabajo. Básicamente como cualquier deck FTK. El único que ha demostrado por llegar a rey de duelos. Pero nada más dos decks. Es el deck de la enfermera. Pero bueno. Este sí les aseguro que tiene alrededor de un 30-40% de victoria. Vale. Dobles el vacío. El frito. La fritanga. Ahora sí. Empezamos con este. Robamos. Sacamos la otra carta. Libro. Para robar otras dos. Porque ya no tenemos jugada. Golpedaces. No tenemos otra opción. Dependemos de la suerte. Igual. Aquí. Sí. Ahí de hecho. La otra carta. Hubiera sido otro canjear. Entonces. No hubiéramos podido hacer nada. Porque ya teníamos canjear. Necesitábamos otra. Otro Blue Ice. Básicamente. Entonces ahora sí. Robamos dos cartas. Cartas de Consonancia. Se activa la piedra. Canjear. Robamos dos. Cartas de Consonancia. Robamos dos. Y ya tenemos el Exodia. BOM. Oblivrate. GG. Siguiente duelo. Creo que este es el único duelo que vamos primero. Vale. Y la importancia del más uno que les estaba diciendo. Por cierto. También. Hay otra carta. Que es un robo. En lugar de la hacia el vacío. Hay otra carta que también es por fichas. Que es el contrato con el mundo oscuro. El problema con esa. Y que de hecho si la probamos. Es que efectivamente. Es. La activas. Robas una carta. Así como esta. Pero. Después tienes que descartar una carta. Entonces. Es un menos uno. Te acelera el deck. Pero es un menos uno al final en tu mano. Por lo tanto. Como este deck necesita. Si o si un más uno. Por lo menos un más uno. Para poder hacer Exodia. No te conviene tanto esa carta. Pero bueno. Es una opción. Que a lo mucho. Recomendaría. Una sola copia. Vale. Entonces empezamos. Primero estas. Sacamos al niño. Niño azul. Nos saca la carta para robar dos. Y aquí. La cago. Porque como dije. Primero siempre. Ah no mentira. Es cierto. Aquí todavía no tenía la tercera copia. Como dije. Me esperé hasta que subieran las fichas de caja. Entonces como no tenía la tercera copia. Pero si. Aquí si hubiera tenido. La piedra común y corriente. Primero es usar cartas de consonancias. Para que la piedra les busque el blue eyes. Hagan esa búsqueda antes de robar. Entonces robamos dos cartas. Ahora si. Carta de consonancia. Robamos dos. Y la piedra busca un blue eyes. Canquear. Sacamos otras dos. Copa de haces. Desgraciadamente aquí. Si hubiera sido la otra carta de canquear. Hubiéramos sacado otro blue eyes. Digo. Hubiéramos robado otras dos. Carta de consonancia. Sacado otro blue eyes. Canquear. Camufrito. Estamos que tenemos tres robos ahí todavía. Hacia el vacío. Hacia el vacío. Y listo. Uf. Creo que la única forma que pude haber perdido. Es si hubiera sacado la olla. Porque aún hacía falta la olla. Pero sí. El corazón de las cartas. Me guió hacia la exodia. Nice. Y bueno. Ya les mostré puras victorias de un solo turno. Ahora me toca mostrarles. Que no siempre se puede hacer. De hecho. Tuvimos demasiadas derrotas. En el directo que hicimos esto. Pero bueno. Este es un duelo. En donde tuve. Que comprar un segundo turno. Entonces empezamos con. Lo que ya dijimos. Esto para acelerar lo más posible. Magia. Tenemos otro robo. Perfecto. Tenemos el camuflín también. Perfecto. Destruye. Robamos una carta. Y me la juego con el golpe de haces. Sale bien. Robamos otras dos. Y digo. Chin. Ya no tengo nada. Tengo que robar con la olla. A ver. Enseño. 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 Y saco un hace al vacío. Para poder robar. Ya que la parte de exodia. Aún no lo había terminado. Si hubiera sacado otra parte de exodia. En lugar de. Cualquiera de estas tres cartas. Hubiera dicho. A huevo. Ya con eso gano. Pero no. Tuve que sacar un hace al vacío. Y lo que he decidido hacer es. Esperarme. Descarté un blue ice. Ni modo. Pero me espero. ¿Por qué? Porque vi que era un deck sida. Entonces ya sé que. El deck sida. Depende más de que yo esté atacando. Así que dije. Ok. Puedo. Puedo ganarme un turno. Vale. Nos dejamos pegar. Y ahora sí. Me la juego. Ya que ya tenemos otra carta. Ah no. Ya tenemos consonancia. ¿Cierto? Entonces sí. Robamos doble. La piedra saca el tercer blue ice. Y ahora sí. Canquear. Ahora sí me la voy a jugar. Hacia el vacío. Sacamos otra carta. Hacia el vacío. Sacamos otra carta. Canquear. Robamos dos. Y exodia. De todas maneras. Con las cartas que quedaban. Sí o sí vamos a poder robar. Y gigis. Exodia ganándole al Bakura. Nunca lo vieron en el anime. Y vámonos al último duelo. Más que nada también para demostrar una mano que no me agrada. Y por la razón por la que nunca usaba el niño azul. Es porque si te salen dos cartas de ellos. Ya va liste. De hecho incluso si me sale la otra también. Ya va liste. Pero bueno. Igual si robas esta. Aunque sea por sí sola. También. Ya no es tan útil. Ya no se hace el más uno. Porque las búsquedas. Te falta una búsqueda. Te va a hacer falta una búsqueda. Entonces se queda en. Igual. Pero bueno. De todas maneras. Vamos a usar. Vale. Entonces sí. Yo creo que esta es de las peores manos. Tanto esta. Como una segunda carta. Entonces empezamos. Tocamos a este. Buscamos. Tiene alma eterna. Saca un ataque de magia oscura. Entonces no va a dejar nada. Ya no lo puedo usar. Ya no hay nada que buscar. Entonces activo esta para tirar. Para tener 500 de ataque en campo por lo menos. Invoca a un mago oscuro. Alma eterna. Le busca mil cuchillos. De todas maneras. Da igual. Me lo va a destruir con el mil cuchillos. Y tiene su carta de magia. Pero por alguna razón. La coloca. Entonces ya no lo puedo activar. Según yo me pudo haber ganado. Con la carta de magia. Porque no es en la main face. Que tiene que activar. Como la de blue eyes. Así que sí. Me pudo haber ganado. Si la hubiera conservado. En la mano. Vale. Nos tenemos otro turno. El frito. La fritanga. Que hace su magia. Por eso es que la guardó. Para poder hacer al quinteto. Y tener una disrupción. Entonces ya no tengo nada que hacer. Así que. Pongo en modo de defensa. Lo invoco de manera especial. Y también invoco la piedrita en modo de defensa. No siempre podemos invocar el camufrito. Porque hay cosas que nos impiden. Las invocaciones especiales. Como la olla. Vale. Alma eterna. Revive. Destruye. Por suerte tengo otro turno. La piedra busca a un blue eyes. Tenemos otro canjear. Canjear. Descartamos. Robamos doble. Así. Ahora sí. Me la juego toda. Golpe de haces. Uf. Salió bien. Robamos otras dos. Ya no tenemos nada. Necesitamos una piedra más. Vamos a ver que sacamos. Descantemente aquí todavía tenía la otra piedra. Entonces. De modo. Tengo que sacar esa. Robamos dos. Hacia el vacío. Depende de hacia el vacío. Cartas de consonancia. Y GG. Ya no tengo nada más. Así que ya. Se acabó el duelo. Para que vean que. No siempre te sale la combinación. Al depender tanto de combinaciones de cartas. Claro o temprano no te va a salir. Así que sí. Igual que cualquier otro deck FTK. Le recomiendo que nada más lo jueguen. Por diversión. Como dije. Yo creo que esta es. De las mejores formas de jugar. Actualmente. Exodia. Pero tampoco tiene. Un súper. Buen porcentaje. De victoria. Pues bueno familia. Les agradezco. Por haber visto este video. También les agradecería. Si dejaran su buen like. Apoyan mucho al canal. Ayudan a que este video. Llegue a más personas. Ahora sí. Me despido. Nos vemos. En la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!